¡Felicidades! 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 ¡Felicidades de la fiesta sorpresa! ¡Hala chicos! Una fiesta de cumpleaños, de verdad. ¡Te pillé! Me pusiste ojos de corderito. ¡Y tienen una pista de cart! ¡Son como coches de carreras, pero gallegitos! ¡Esto es genial, chicos! ¡Vamos! No hay ni un minuto para malgastar Contra el mundo nos vamos a enfrentar Un lugar entre los reyes encontrar La ciudad ahora voy a conquistar Vamos allá ¡Felicidades! Oh, ¡Velogidad! ¡Me llaman velocidad! Oh. ¡Velogidad! Oh, yo me tengo que marchar Vamos, venga, venga, vámonos Vámonos